Vamos a hablar con Ángel Bruno, abogado y doctor en ciencias políticas. Fue diputado nacional, constituyente de la ciudad, vicepresidente del Colegio Público de Abogados y de FACA, Federación Argentina de Colegio de Abogados. Ángel, ¿nos escucha? Sí, nos escucho. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Alejandro, ahí te habla. Recién comentaba... Buen día, Alejandro. Buen día. Recién comentaba sobre estos cambios estructurales que necesitamos realmente para poder modificar el perfil que aún no está desarrollado de nuestro país. ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Estoy pidiendo demasiado, digamos, para una reforma judicial? Bueno, la reforma judicial va a ser un hito, un puntito, digamos, en una serie de cambios estructurales que el país necesita. Estaba escuchando tu comentario anterior, que el país necesita para un proceso de liberación que evidentemente hace falta dar. La reforma judicial trata de resolver uno de los principales problemas, que es poner orden en una de las tres patas de poder real, del poder de facto real, que mantiene al país y a su gente en un estado de subordinación. Me estoy refiriendo a los tres poderes fácticos, que son el mediático, el económico concentrado y el judicial. Hay una alianza de esos tres poderes que resuelve todo a favor de sus propios intereses y en contra, claramente, de los intereses nacionales y populares. Los doce años del kirchnerismo intentaron avanzar sobre esos poderes e ir resolviendo algunas cuestiones y algunas cuestiones se fueron resolviendo. Pero lamentablemente, por cuestiones que no es el caso ahora analizar, vino Macri, que de un plumazo borró todas las conquistas y beneficios que habían otorgado los gobiernos de Kirchner y de Cristina y, bueno, se sujetó aún más a esta troika de poder dominante. Él, como empresario, forma parte de la troika dominante. Y el poder político ha quedado totalmente a merced de estos sectores que son los que hacen y deshacen. Entonces, la reforma judicial es una parte de lo que hay que hacer. Y el gobierno, en esa reforma judicial, que la está pensando, porque la reforma judicial de fondo está todavía en estudio a través del consejo consultivo que formó el presidente Fernández, pero sí comienza con lo más urgente, que es mejorar lo que se conoce vulgarmente como Comodoro Pi, vale decir, la justicia penal federal, que ha sido el adelantado de ese poder judicial elitista, conservador, prevendario y corrupto, en buena parte, para la persecución política de los opositores. En ese sentido, Bruno, ¿cuál sería, entonces, estamos describiendo el núcleo básico de esta legislación nueva sobre el poder judicial? ¿Sería este el núcleo, digamos? Claro, yo no sé si es el núcleo, es por lo menos el primer paso. El núcleo es mucho más de fondo, que es una, para decir dos palabras del núcleo, el núcleo es una justicia elitista y conservadora, alejada de los sectores vulnerables a los que se les impide el acceso a la justicia, y que sólo atiende los reclamos de los poderosos para complacerlos. Ese es el núcleo real de la injusticia, no de la justicia que hay en el país. Pero lo primario, lo primero, sí, es atacar lo que es la justicia penal de Comodoro Pi, porque se ha quedado perfectamente de manifiesto con la gestión de Cristina Camaño en la AFI, y con algunos juicios que se están ventilando actualmente, que ha habido una connivencia espantosa entre los servicios de inteligencia, algunos fiscales y algunos jueces, con algunos medios periodísticos, con algunos periodistas, para formar vendaderas bandas delictivas, que no sólo perseguían al adversario político, sino que extorsionaban, y hasta muchas veces por beneficio propio, ¿no? Entonces, para limpiar esa mala praxis de lo que se conoce como Comodoro Pi, el Poder Ejecutivo ha mandado un primer proyecto de ley, que es el que ha conseguido media sanción en el Senado, y que ahora tendrá que discutirse en diputados. Ahí lo que se propone es duplicar los juzgados, unificando el fuero penal propiamente dicho con el penal económico, y luego generar nuevos juzgados de manera de licuar el poder que hoy tienen, muy concentradamente, 12 jueces. Esto junto con la puesta en marcha de un sistema procesal mucho más justo, donde el juez no es juez y parte, sino solamente juez de garantía, y el que tiene la acción penal, el que acusa, es el fiscal, y la defensa, que está del otro lado. Entonces, eso es lo que está hoy en discusión, pero la reforma penal es mucho más profunda y todavía se está estudiando. ¿Qué tal, Marcelo? Te saludo. Tengo dos preguntas. Una muy de coyuntura, que es que ahora la oposición está diciendo que es inconstitucional el decreto por el cual se le da parte de un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires, cuando el decreto que le pasó el 2 y pico por ciento fue un decreto simple, eso por un lado. Por el otro lado, te quería preguntar, esto que para nosotros, lo que vos relatabas, que a nosotros nos parece tan obvio, de que la justicia está corrupta, la justicia de Comodoro Pim me refiero, y sucedieron todas esas cosas que vos contás, extorsiones, amedrentamientos, etc. La gente que no está de acuerdo con el gobierno actual, ¿lo sabe y lo ignora o no le importa? ¿O lo defiende a pesar de saberlo? O sea, ¿cómo se relacionan con este hecho que para nosotros no resulta tan obvio, por eso a ellos no es cierto, o sí lo es y no les importa? Está claro. Es una pregunta clave. La que más es, te contesto rápidamente la primera. Efectivamente, la distribución de los cupos que cada provincia recibe de los impuestos nacionales es una cuestión que tiene que resolver el Congreso de la Nación. Pero, como este porcentaje de coparticipación de más que recibió la Ciudad de Buenos Aires fue dada por un decreto y no por el proceso constitucional de una ley en el Senado de la Nación, perfectamente por otro decreto puede derogarse ese decreto inconstitucional también, en todo caso, que hizo el presidente Macri. Así que de ninguna manera puede pretender hacer una cuestión de lo que el presidente Fernández va a hacer, porque lo que el presidente Fernández va a hacer es decretar sobre otro decreto y no sobre una ley. Así que tiene plenas facultades constitucionales para hacerlo así. Es más, el decreto inconstitucional de Macri le otorga dos puntos y fracción a la Ciudad de Buenos Aires y lo que va a hacer el presidente Fernández con este decreto es sólo quitarle un punto. Vale decir que no puede hablarse en ningún caso de inconstitucionalidad. Y en todo caso serían los dos decretos inconstitucionales, por lo cual la Ciudad de Buenos Aires perdería no solamente el 1%, sino el 2% y fracción por 100%. Así que me parece que no hay nada que atacar ni que achacar. Con relación a la segunda pregunta, yo creo que buena parte de la población no tiene en claro lo que nosotros estamos diciendo y que otra parte de la sociedad sí tiene en claro. ¿Por qué es tan grande la desinformación del poder mediático concentrado que invisibiliza absolutamente todas estas circunstancias y por el contrario miente y magnifica otro tipo de noticias judiciales que son cuando se trata de atacar a funcionarios del anterior gobierno que buena parte de la población yo creo que hasta de buena fe puede desconocer esta situación o puede no creer esto que estamos diciendo porque se dejan llevar por esa opinión mediática monopólica que forma una conciencia absolutamente distorsionada de la realidad. Hay una manipulación precisamente de los medios y lo que siempre nos interesa visualizar es qué rol deberían tener los medios para poder transmitir realmente la realidad y explicar, por ejemplo, como explicaste vos en qué consisten estas modificaciones judiciales dar luz exactamente a las noticias que ayudan a mejorar los derechos de la gente y no que las mantienen en la ignorancia y en la confusión total, ¿no? Exactamente, exactamente pero esto es parte de una estrategia predeterminada precisamente para conservar el poder hacen deshonor al periodismo los periodistas que aquí estúan el periodismo tiene que tener libertad de expresión y tiene que tener convicciones y tiene que expresar libremente su opinión pero siempre respetando la verdad uno puede tener distintas miradas sobre la verdad sobre la realidad y uno puede tener una verdad y uno puede tener otra verdad pero siempre de buena fe y avanzando sobre las pruebas evidentes que surgen lo que no se puede hacer como hace cierto periodismo que fue autodenominado por ellos mismos como periodismo de guerra es utilizar el medio periodístico para confundir y para conseguir adhesiones a una determinada posición mintiendo, difamando utilizando, como lo dice el término periodismo de guerra toda arma viable para producir en la gente un criterio un sentido común alejado de la realidad pero que favorezca a sus propios intereses por eso atacan tanto la reforma judicial la atacan no solamente porque no quieren que esos jueces que están ahí actualmente pierdan el poder que tienen porque es un poder que les garantiza impunidad a esos sectores sino porque además quieren desestabilizar al gobierno quieren ir produciendo las condiciones para lo que en otros países de la región hemos visto y que se conoce como golpes blandos quieren desestabilizarlo de tal manera que finalmente estén las condiciones dadas para que se tengan que ir como le pasó en su momento a Alfonsín como le pasó en su momento a Abel Arrúa aunque esto es totalmente distinto pero es una desestabilización programada y la reforma judicial está en ese camino está en ese menú digamos de acciones para conseguir esos objetivos la reforma judicial dicen ellos que lo que persigue es impunidad de Cristina lo cual es un absurdo por donde se lo mire no tiene no hay un solo artículo como le preguntaron a Favsai este constitucionalista ligado con los sectores más reaccionarios del país que le explicara una senadora le dijo ¿en qué artículo se va a asustar para decir que esta reforma persigue la impunidad de Cristina? dice no, no hay ningún artículo pero es el pensamiento general puede decir están mintiendo ex profeso para generar un repugn y un rechazo a la reforma judicial como también se abrazan a mentiras de todo tipo en un montón de situaciones por ejemplo con lo que pasa con la salud pública y la pandemia llegan hasta decir que no existe el virus o que hay una falta de libertad porque se están reconociendo porque se están pidiendo que se queden en sus casas o les dicen mienten alevosamente para generar un criterio o un sentido común adverso a las políticas nacionales y favorables a las políticas de sus propios intereses exactamente es el absurdo como mentira digamos establecida pero ya el nivel de mentira llega a un nivel de absurdo porque decir el virus no existe o decir que esto es una infestadura justamente como han salido de decir incluso personas que suponen que eran intelectuales se supone es realmente un nivel de absurdo tal y tal no pasa ningún filtro de razonabilidad o análisis pero en esa área en ese ámbito o en ese nivel de discusión es lo que se establece mayoritariamente de los medios ahora me parece que un segundo paso sería poder realmente democratizar no solamente la justicia sino que también los medios de comunicación exactamente por supuesto y eso quiso hacer el gobierno de Cristina Kirchner con la famosa ley de medios que fue aprobada por una inmensa mayoría parlamentaria luego de un debate de más de un año por todo el país con asambleas de todo tipo con participación de todo tipo de medios de comunicación cooperativos y de distintas índoles y que sin embargo fue borrada a los siete días de asumir Macri por medio de un decreto así que una ley con semejante consenso alabada por el redactor de la libertad de expresión de las Naciones Unidas y que era con una esperanza para romper el monopolio y para que accedieran a la posibilidad de expresión sectores populares sectores cooperativos sectores universitarios vale decir el sector no comercial que verdaderamente lo hace por vocación y verdaderamente para difundir la verdad bueno todo quedó en un lado por un decreto que le vuelva a dar los privilegios a las pocas corporaciones mediáticas que hoy concentran el poder ¿no? Esa es otra lucha que habrá que dar otra lucha sí exactamente y además que bueno en ese contexto donde existía una ley tan respaldada por la sociedad y no por los sectores concentrados el poder judicial digamos hizo la vista gorda de los intereses populares o de los intereses mayoritarios y se rojila junto a los intereses monopólicos y en ese sentido es lo que hay que cambiar Ángel te agradecemos mucho no sé si tenemos un minuto tenemos un minuto de programa acá Marcelo no sé si tenés una pregunta pero tiene que ser en un minuto pregunta y respuesta Sí, no quería señalar que yo creo que hay una distorsión entre el poder real que tienen los medios pero que en la sensación de la de la gente es mayor el estaba pensando en bueno es mayor el poder que se le asigna a los medios que realmente tienen en el sentido de que es mucha más la gente que se dio cuenta que los medios mienten y que apoyan al gobierno que la gente que le crea los medios hoy en día que ha perdido mucho de su poder y creo que por ahí viene el tema de que están perdiendo el poder y están tirando los últimos cartuchos esa es la idea que yo tengo no sé qué pensar vos Bueno, ojalá ojalá sea así a mí me parece que falta todavía para lograr esto que vos decís ojalá yo creo que nos espera a los que estamos de este lado hacer mucha tarea de concientización penetrar mucho en el sentido común de la gente abrirse a la discusión y al diálogo e ir generando esa conciencia colectiva de la que vos hablás puede ser que se esté agrandando la elección de Alberto puso de manifiesto algo de eso pero que todavía falta un largo recorrido todavía falta un largo recorrido Estamos de acuerdo Muchas gracias Ángel Al contrario Gracias a usted a esta disposición Muchas gracias hablamos con Ángel Bruno abogado y doctor en ciencias políticas fue diputado nacional constituyente de la ciudad vicepresidente del Consejo Público de Abogados y de FACA Federación Argentina de Colegio de Abogados Gracias a usted ¡Gracias! Gracias.